Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas, a todes, buen día de corazón para todos, buen día, más allá de que el cielo esté gris y lo tengamos prácticamente arriba de la cabeza. Hubo dos grandes bloques de temas que predominaron en este fin de semana largo de carnaval y que vale la pena ponerlos arriba de la mesa. El primero, el primero de los temas tiene que ver con la muerte de Menem, en el crecimiento de Menem, y el Partido Justicialista, ¿no? Yo hace un ratito puse en Twitter, grosero error político, confundir peronismo con Partido Justicialista. Y me explico, esta afirmación arranca a partir de lo que fue el Menemato, que arrancó con la cooptación del Partido Justicialista, para poner en práctica precisamente todo el paquete de ideas históricas que confrontaron con el peronismo. Menem fue el desguace del Estado, Menem fue el alineamiento y las relaciones carnales con los Estados Unidos de América, Menem fue la flexibilización de derechos sagrados conseguidos desde el fondo de la historia por Perón y Evita de los trabajadores argentinos. Menem fue el indulto a los genocidas asesinos. Menem fue la corrupción de la peor calaña. Menem fue el desguace del Estado soberano. La entrega de empresas estratégicas que el peronismo había construido y llevado adelante en la historia para construir soberanía política, independencia económica y justicia social. Menem fue el Estado ausente. Menem fue Alí Babá y los 40 ladrones. Sin miedo a equivocarme, acompañando a Evel Bonafini y al intendente del Club del Eje, puse y me acompañaron miles de personas que yo no adhería, no adhería al decreto de duelo nacional dictado por el presidente Alberto Fernández. y digo, no me expliquen que es una cuestión protocolada porque ya lo sé. A mí no me dio dolor la muerte de este tipo. Y como dijo Evel Bonafini, ojalá no descansen en paz. Por eso, desde el menemato para acá, confundir peronismo con partido justicialista es una enorme grosería. Y rescató la mirada histórica de Néstor Kirchner. Néstor jamás quiso presidir el partido justicialista. Jamás. Es más, Néstor combatió al partido justicialista conservador y de derecha. Y le ganó dos veces. Le ganó a Chichel Walde primero y a Randazzo después. Por eso, tenemos que separar bien las cosas y hacer correctamente los análisis. un partido que ayer volvió a cerrar las puertas opositores y que hace un sinnúmero de cosas permanentemente y que a la hora de presentarse él solo con Randazzo a la cabeza no sacó ni siquiera el 5% del voto. yo me reivindico peronista. Ahora, el partido justicialista todavía y creo que por muchos años más irá siendo conservador y de derecha antagónico del peronismo. el otro gran tema que dio vuelta que dio vuelta la agenda pública por estos días fue el tema de la justicia. El viernes nos vinimos a enterar que la causa la causa famosa de las espías del espionaje en Ezeiza que se sustanciaba en el Departamento Judicial de Loma de Zamora iba a parar a Comodoro Pi Comodoro Pro como le llaman en Joda muchos compañeros y además que esa causa iba a tener como fiscal investigador a Carlos Estronelli o sea la Corte Suprema el Poder Real la oligarquía aristocrática de este país se nos calaba la risa en la cara y a partir de ahí es que empezamos a generar situaciones y muchos empezamos a hablar la primera que pidió por primera vez su indulto para ella y sus compañeros fue Milagrosal necesitamos resolver la grave problemática que significa pinta el poder judicial argentino en manos de la mesa judicial le cambiemos hay que ir a fondo y hay que mover hasta las tripas las estructuras políticas de la Argentina hay que poner un millón dos millones de personas en la calle sí claro esto atenta contra todos hay que poner en disponibilidad todo el poder judicial y quizás haya que hacerlo claro el que jode se va a patar en el culo y a la calle poner en disponibilidad todo el poder judicial necesitamos un presidente que se ponga la pila que actúe que vaya a fondo arrancaron primero Juan Pablo no Juan Pablo no porque lo voy a ofender y se va a enojar el pibe Cafiero el jefe de gabinete diciendo que no había preso político así arrancó esta historia después apareció Sergio Massa diciendo que no existía Laufer y que los corruptos del kirchnerismo tenían que ir a a dar explicaciones a Comodoro Pi ante los jueces así arrancamos estos tipos son los jefes políticos ese tipo es jefe político estamos fue elegido jefe político encima dicen que entregarlo y mediante le dieron para que presentara la ley de excepción de ganancias a ver si él se podía reconciliar con el electorado kirchnerista al carajo por supuesto que la ley de excepción de ganancias está bien ahora el electorado kirchnerista lo tiene bien esclachado bien clarito tiene ese equipo y a quien interés responde bueno ahora de la noche a la mañana la ministra Lozardo empezó a decir que el Laufer es una barbaridad y que es una barbaridad que haya preso político no queremos no queremos que hagan declaración en Twitter queremos salir a libertad queremos que esto se termine en la Argentina miren el 23 va a pasar un hecho que para mí es definitivo para mí es definitivo se va a dictar sentencia en la causa vialidad la causa que tiene como principal imputarlo a Lázaro Báez la semana pasada tuvieron que suspender la audiencia porque dos juezas a uno al juez que presidía el tribunal iban a declarar a Lázaro Báez absuelto de culpa y cargo absuelto por eso el presidente del tribunal usando un vericueto del código de procedimiento definió diez días hábiles en la sentencia final porque están dos a uno y Lázaro sería absuelto ¿entienden? es un tiro en la cabeza a tanta mentira con su vida por Teolarín por TN por Canal 13 por el grupo Clarin grupo oligopólico duele doscientas treinta y seis licencias al cual alguna vez tendrá que llegar un presidente de la república con pelotas y lo intervenga ¿cómo va a haber un oligopolio que actúe de semejante manera encima de los agones de mierda que tenemos terminan escondidos haciendo lo que ellos quieren la verdad creo que el fallo si lo llegan a absolver a Lázaro Baez si hubo un tipo calumniado vituperiado perseguido fue ese si lo absuelven es un tiro en la cabeza del loafer necesitamos que pongan huevo que pongan pelotas coraje político que hagan lo que tienen que hacer carajo ¿qué es esto? lo voy a corregir a Tito no pasé dos cumpleaños en la cárcel pasé tres cumpleaños en la cárcel porque el primer cumpleaños me lo comí con el memorándum con Irán tres cumpleaños en la cárcel te dije nada muchacho marchar a una comisaría porque asesinaron un dirigente social no hay nadie que me vio romper nada quemar nada ya nada si hay un cable de Wikileaks que Estados Unidos dice claramente queremos presa Daniel y yo estoy preso en mi patria preso en mi patria por orden de los Estados Unidos Alberto Fernández quiero disgusto y ¿sabés qué? la reparación que por lo menos me pidan disculpas lo tuyo fue una cagada Luis ¿cómo te hicieron eso? me lo hicieron por dineristas me lo hicieron por patriota como a tantos otros compañeros y después te concluyo diciéndole como diría Charlie García no tiene nada que ver con nada pero así la cosa cuidado con aquellos que se disfrazan de peronistas y terminaron como coleros despidiendo con loas a Menem ojo ojo porque eso tienen un cable pelado o tienen el bastón de la tradición escondido en algún lado Menem para mí fue es y será un entregador un traidor a la patria y al peronismo y no me duele su partida indulto para todos los pesos políticos ya indulto a mi tío lo que tarajo sea basta de dar vueltas ya me desespera ver los los muros del lugar de detención donde uno está aunque ese lugar sea tu casa y no puedas ni siquiera salir a la vereda que tengan buen día de detención de detención de detención Gracias por ver el video.